Muy buen día, estimados alumnos, el día de hoy pues vamos a establecer lo que fue dado una clase pasada, en este caso un tema de lo que es encapsulación y para esto pues vamos a integrar ciertos dispositivos que tienen que ver con este tema en este caso pues cabe destacar que iré por parte explicando el porqué de las cosas y también denominando ciertos caracteres además de eso pues voy a comenzar con un tema muy sencillo, muy fácil y de comprender en este caso pues como es representación tengo que establecer que aquí hablo de lo que es una red en este caso puedo decir pero en esta parte pues voy a trabajar con un router en este caso el 2911 y estableceré también lo que es un switch en este caso está el 2950T en esta parte cabe destacar que aquí ya tenemos lo que es el componente físico ya esto trae lo que es este denominado tres denominados interfaces la cual pues podemos denominar y establecer que estos son dispositivos capa 3 ya aquí me refiero con esto entonces capa 3 ahora bueno antes de comenzar tengo que establecer que aquí tengo un switch capa 2 la cual la diferencia de esto es que las capas tienen que ver con lo que es el modelo de configuración en este caso este un capa 3 tiene más metodología de configuración que un capa 2 también existe lo que son switches capa 3 que yo tengo establecido y que diferencia hay en este caso lo que podemos establecer es que no solamente tiene que ver con la cantidad de interfaces sino que también tiene que ver con el direccionamiento en este caso un switch capa 3 o un router capa 3 si ustedes se fijan tienen más propiedades configurables en esa parte ya que aquí se le puede trabajar con tanto IPv4 como IPv6 y lo que es un switch capa 2 podemos trabajar únicamente con IP address pero la mayoría de veces con este tipo de switches no se integra en lo que son las interfaces una direccion IP estos señores se puede integrar una direccion IP en lo que puede ser un switch capa 3 pero no un switch capa 2 bueno en este caso pues vamos a integrar dos componentes muy sencillo de comprender dos computadoras voy a armar el esquema para entender un poco esto bueno en esta parte cabe recalcar que aquí ahorita mismo estoy trabajando con interfaces Gigabit 0.0 y Gigabit 0.1 es muy importante establecer lo que es la definición o lo que es la etiquetación que estas estableciendo ya que con esto pues me garantizo mejor configuración o sea tiendo a equivocarme menos en esta parte cuando yo establezco este número de criterio en este caso yo estableceré que la computadora PC0 tendrá una direccion IP con una mascara correspondiente la mascara que el poseerá será una mascara 25 bit y tendrá por definición la siguiente computadora una dirección IP acompañado de la misma mascara que les acabo de presentar en este caso lo que hay que establecer que esta direccionamiento IP tenemos establecido que una mascara 25 tiene como disponibilidad hay que establecer que aquí tenemos un ID una cantidad de hosts disponibles y un broadcast que en este caso es lo que encierra la estructuración de la red y si hablamos de una mascara 25 bit estamos hablando de que el direccionamiento es poco en este caso tenemos que tener un ID para nombrar la cantidad de direccion IP disponible tenemos de la 1 a la 126 y lo que viene siendo el broca viene siendo la siguiente direccion IP correspondiente a la última direccion IP utilizable luego de esto pues en un dado caso hay otra red de por medio técnicamente lo que hay que establecer es un seguimiento más que todo pues ese seguimiento tiene que ver con el número que estamos estableciendo así que lo que pasa esto ya es una siguiente red que la estoy nombrando y en esta parte pues hay que establecer que para una segunda red tenemos que darle seguimiento donde digo que la primera red de una mascara de 25 bit abarca que desde la IP 1 hasta la IP 126 127 será el broca y dándole continuidad a la siguiente red 128 será el ID de la siguiente red dando disponibilidades desde 129 hasta 254 estableciendo que el broca será de 255 al final para la segunda red ahora una vez establecido esto pues falta lo que es la configuración una vez establecido esto voy a establecer que trabajaré con 2 bilan ah perdón no trabajaré con bilan ahorita mismo técnicamente lo que voy a hacer es solamente integrar porque es primordial aprender los primeros elementos antes de encapsular en este caso pues lo que voy a hacer es ponerle una dirección IP a esta computadora como lo había previsto en esta parte y a la segunda PC una vez establecido esto pues me iré directamente a lo que es el router pero ahora pero Ierson no estás configurando lo que es el switch no estás haciendo nada había dicho que la configuración de este switch es capa 2 tienes que configurarlo no en este caso déjenme mostrarles y dirigirles que no voy a establecer nada únicamente voy a poner direcciones IP como ejemplo pero que tengo que deslickir aquí en esta parte que las configuraciones una vez que ya montamos un switch por así decirlo o un router dependiendo del modelo él ya viene con una configuración por defecto entonces lo que hay que establecer ahorita es verificar más que todo que interfaces son las que se están utilizando además de eso pues recordemos que la dirección IP únicamente será insertada en los componentes en este caso la computadora una vez establecido esto pues yo creo que aquí ya vamos a insertar una dirección IP ya que es un modelo administrable en este caso lo que es el router ahora ya como primera instancia ya entré a lo que es el router me pregunta que si yo quisiera iniciar con la configuración por defecto con la configuración de diálogo entonces como es AUG tengo que establecer le que no debido a que yo quiero establecer mi propia configuración si algún dado caso le doy que si esa configuración se establecerá y se ajustará a lo que es la red y pondrá en definición algunas características bueno en este caso este tipo de router tiene que ser administrable bajo el modelo que ustedes interpreten de mejor manera bueno en este caso también explicando en los videos anteriores cuando se estuvo hablando de VLAN habíamos comprendido que tenemos un modo usuario un modo privilegiado y un modo configuración de igual manera pues el router posee estos mismos criterios donde de igual manera podemos acceder ya me había dicho que presione el retorno para poder iniciar en este caso yo estoy en el modo usuario de lo que es este el router entraré a lo que es el modo privilegiado con el comando config terminal ya una vez establecido esto pues le voy a cambiar el nombre a lo que es el router le pondré encapsulación más que todo pues lo hago por estrategia más que todo bueno en este caso también habíamos definido que el trae una interfaz explico que ustedes miren la interfaz en rojo no quiere decir que el componente o el router está apagado técnicamente lo que viene apagado por defecto es lo que es la interfaz únicamente cada interfaz que vaya conectando pues yo tengo que encenderla manualmente y para eso pues yo tengo que integrarme a lo que es este la interfaz en este caso como viene aquí he notado la interfaz gigabit interfaz gigabit 0 y encenderla con el comando no shutdown una vez establecido eso pues ya estoy elaborado en esta parte lo que procedería hacer es poner una dirección IP dentro de la interfaz recuerden que esto pues no lo pueden hacer en un switch capa 2 ya que ya es un componente administrado la administración ya posee pocos recursos para establecer esto en este caso yo le pondré una dirección IP que es la 1.1 con la máscara de 25 bits una vez establecido esto salgo porque quiero volver al mundo configuración y guardo la configuración que tengo establecida ahora bueno voy a cambiar el nombre mejor porque no me gusta pondré Robter Unit bueno una vez establecido esto si yo quisiera apreciar la configuración que yo acabo de establecer pues puedo establecer el comando dushurum dushurum perdón para poder apreciar que hice en cada interfaz en este caso la interfaz que yo acabo de establecer o la que acabo de utilizar fue únicamente la interfaz gigabit 0 plk 0 con máscara de 25 bits luego de eso pues no he hecho nada más y si ustedes se fijan pues toco seguidamente de lo que es enter para poder seguir o continuar con lo que es la configuración además de eso pues voy a minimizar esto si algún dado caso pues ustedes quieren apreciar que es lo que han hecho pues aquí tenemos una vista previa de lo que está elaborado en lo que es el propio router ya en esta parte pues hay que comprobar me queda comprobar si tenemos conexión o no bueno en esta parte pues voy a explicar lo siguiente la conexión está establecida satisfactoriamente bueno también cabe recalcar que de vez en cuando también se establece ciertos caracteres como poner lo que es la pasarela porque de vez en cuando pues el motivo de esto la pasarela señores o lo que es el default gateway tiene que ver con la dirección IP del router debido a que yo tengo que exigidamente tenerlo aunque aquí se aprecia que no porque lo único que he estado de establecer fue únicamente conexión fue únicamente explicar y decidir que si tenemos el agrario de poder comunicarnos pero no tenemos el agrario de saber si nos puede dar el servicio el propio router entonces si un router que posee lo que es internet verdad y quiere ofertar lo que es internet obviamente las computadoras en su puerta de enlace o su default gateway como está aquí escrito tiene que tener la dirección IP de ese router para que él pueda obtener el servicio que el propio router lo tiene mientras tanto que si yo no tengo esa dirección IP únicamente pues lo que yo voy a obtener es solamente comunicación de ahí nada más ya recuerden que los servicios ya van dependiendo de cada criterio los servicios no dependen de que si hay comunicación o no ya que solamente es una respuesta de eco a como se puede establecer lo que es un ICMP o lo que puede ser un PIN ya en este caso solamente fue una respuesta de eco porque hago la respuesta de eco para poder saber si puedo brindar dicho servicio ahora una vez establecido esto toca denominar que voy a establecer lo que podría ser ya una encapsulación en este caso lo que voy a establecer ya es más que todo corregir ciertos aspectos en esta parte porque me interesa y yo creo que es buena manera de poder corregir esto en este caso pues yo entraré a lo que es este el propio switch pero antes pues voy a etiquetar que es lo que voy a hacer en este caso yo lo que voy a establecer es que voy a crear una VLAN 10 verdad con el nombre IT y estableceré que esta esto es lo que puede ser una VLAN 10 pertenecerá al rango 1 de esta dirección IP de la 1 a la 126 y lo que puede ser la VLAN 20 tendrá como nombre RH o recursos humanos que pertenecerá al rango 2 del direccionamiento IP este rango que está aquí establecido de la 129 a la 254 bueno en este caso pues comenzaré a poder ejercer ciertos cambios la computadora que está aquí establecida pues yo creo que aquí dejaré esta dirección IP verdad aquí ya esta computadora pues yo creo que le tendré que poner la primera IP utilizable de la segunda red a como lo quiero establecer ya que esta computadora que está aquí será perteneciente a la VLAN 10 y esta será perteneciente a la VLAN 20 una vez establecido esto pues toca denominar y pues hago el primer paso en este caso la creación de VLAN estableceré la dirección IP en este caso 129 ya y ahora pues comprobar si hay comunicación en este de un componente para saber si está bien no hay comunicación ya que estas dos son de distintas redes en este caso su rango lo está definiendo ahora para poder establecer otro capa de seguridad en este caso ya voy a establecer lo que es la VLAN para que en este caso no solamente trabaje con lo que es un subnet o simplemente también trabaje con lo que es este una VLAN en este caso pues procedo a crear la VLAN VLAN 10 con el nombre IT como habíamos quedado aquí mismo crearé la VLAN 20 con el nombre RH luego de eso pues hago aquí para poder quedar en el modo en el modo configuración y guardarlo y además de esto poder apreciar con el comando do show VLAN acabo de utilizarlo este es el comando y este comando es para poder apreciar que VLAN yo acabo de establecer ahora pues en este momento están activas pero lo que quiero hacer ahora es decir cuáles son las interfaces que son parte de esa VLAN en este caso como ya está aquí denotado la interfase replicada 1 será parte de la VLAN 10 una vez establecido esto oh aquí tengo un error parece bueno aquí no hay ningún problema tengo que cambiarlo si este error era este ya lo corrijo la interfase 1 y la interfase 2 ok había tenido la interfase mal conectada pero vean realicé la configuración la configuración se estableció únicamente en la interfase no se estableció ni en el cable ni en la computadora para que lo entiendan no tengo necesidad de cambiar las cosas ahora una vez establecido eso pues tendré la segunda interfase saldré de aquí porque ya termine interface fastethernet 0.2 switch for access VLAN 20 una vez establecido eso si ustedes podrán ver ya la segunda interfase está sufriendo el cambio salgo de aquí porque quiero guardar la información y le doy fastforward time para poder darle velocidad a la conexión bueno en este caso como primera instancia no hay comunicación entre ellas ya que lo respalda lo que es la VLAN y lo respalda lo que es el subneteo en este caso pues vuelvo a hacer la misma prueba y bajo ningún concepto habrá conexión ahora pues toca definir que estableceré contacto con lo que es el router ya realicé la configuración y pues más nada vamos a realizar pero eso es lo que digo yo pues verdad vamos a entrar al router verdad y a veces pues es noble denominar que cuando un router o un switch lo dejamos de tocar por un tiempo él vuelve él tiene un laxo de tiempo para poder volver al modo usuario pero de igual manera pues aquí no hay ningún problema esto más que todo es por seguridad luego de esto pues yo iré al modo configuración de lo que es mi router y comenzaré a realizar ciertos criterios en este caso vamos a entrar a lo siguiente vamos a entrar a la interface gigabit 0 que en este caso esto es lo que está establecido aquí ahora luego de esto toca rescaldar que estamos trabajando con dos VLAN no voy a integrar un cable más para otra VLAN porque no me beneficia ya que la encapsulación tiene que ver señores con que en un solo cable vengan dos o más interfaces o subinterfaces establecidas cuando hablamos de que queremos establecer dos subinterfaces estamos hablando también de direcciones IP entonces lo que voy a hacer ahorita es entrar a la interfaz gigabit etherner 0 plk 0 como ustedes podrán ver pues acabo de sobreescribir el mismo comando dentro de la subinterfaz y lo que voy a anteponer es un punto 10 dando referencia que esto pertenece a lo que es la VLAN 10 una vez establecido esto me acaba de indicar que la línea o el protocolo de la VLAN gigabit 0 plk 0 fue creada exitosamente pero con un punto 10 que hace referencia a la VLAN 10 pero no solamente tiene que ver eso sino también tiene que ver ya el modo de encapsulación que tiene que venir en esa subinterfaz entonces para poder encapsular eso establezco este comando encapsulación 2 1 q punto 10 no hay punto en esa parte señores por separado en este caso acabo de decir que el punto 10 que pertenece también a la VLAN 10 será la encapsulación correspondiente y seguido de esto señores yo estableceré una dirección IP en este caso voy a establecer la primera dirección IP o la última en este caso 126 porque es necesario que los routers o cualquier tipo de elemento tenga una contrariedad o tenga lo que es este por así decirlo algo que la denomine más rápido en este caso la última dirección IP o esto ya dependiendo de lo que son los ingenieros la última dirección IP de la red habíamos denominado que el tendrá la 126 pero lo que sucede aquí es esta parte en este caso a mi me dio este error debido a que yo en la interfaz cero plk0 verdad ya había puesto una dirección IP como ustedes podrán ver yo creé la interfaz de la plk0 le puse una dirección IP .1 correspondiente al rango 1 entonces que es lo que pasa yo creé una subinterfaz .10 del rango 1 y que quiere decir con esto que a pesar de que estoy haciendo encapsulación que haga encapsulación no quiere decir que en cada una de ellas puedo poner una dirección IP del mismo rango tiene que ser de distinto rango para que pueda trabajar en este caso si yo me equivoqué en esta parte y solamente quiero trabajar en la encapsulación lo puedo establecer además de esto pues tengo que explicarles que si yo establezco esta parte o me equivoqué en algo pues de vez en cuando es importante saber que tipo de comando hay o necesitan para poder corregir ciertas cosas o en este caso lo que es eliminar ya que si ustedes se fijan en la creación de comando ya es aquí es rápida sencilla y es fácil de corregir bueno en este caso si yo quisiera eliminar esa dirección IP yo establezco el comando IP IP address pero yo establezco anteponiendo la palabra no una vez establecido eso pues ya la interfaz 0.0 no tiene dirección IP y como ustedes podrán ver acabo de retirar esa dirección IP en este caso trato de acomodar este criterio puedo volver a entrar a lo que es la encapsulación ya hice la encapsulación o la sub ya hice la subinterfaz hice la encapsulación ya puedo proseguir a realizar o lo que es poner la dirección IP que me conviene ahora ya me puedo ya me dejo establecer esa dirección IP en este sentido pues una vez establecido esto yo prosigo porque ahora quiero entrar y quiero crear otra subinterfaz pero ahora que pertenezca a la VLAN 20 en este caso yo establezco y utilizo la misma configuración estableciendo la encapsulación correspondiente a la VLAN 20 además de eso pues le pondré una dirección IP correspondiente ya al segundo rango porque no puedo poner un primer rango en esta parte ya la 254 es una dirección IP disponible entonces yo creo que es conveniente poner esta dirección IP son distintos rangos a pesar de que son distintos rangos eso quiere decir que son distintas redes ahora una vez establecido esto pues queda comprobar si en realidad hay conexión o no vamos a establecer lo siguiente y vamos a hacer un repaso de lo que acabo de hacer escribo el comando do showroom y como podrán ver pues dentro del interfaz 0 pleca 0 cree dos interfaces una para la VLAN 10 con su respectiva encapsulación y su respectiva dirección IP y la subinterfaz de la VLAN 20 de igual manera con encapsulación y direccionamiento IP únicamente he establecido esta parte cabe recalcar que queda el modelo de prueba en este caso tengo que delinquir y decidir que pruebas se tiene que establecer bueno en este caso como podrán ver no hay comunicación ¿por qué? anteriormente si la hubo no porque cree la encapsulación técnicamente pues solo con ver y acercar el mouse aquí al router puedo apreciar que la configuración ya está establecida las interfaces están levantadas y no hay inconveniente no debería haber un problema para que haya comunicación en este caso el único cable que no se ha tocado es la Gigabit 0 pleca 1 que va del switch a lo que es el router entonces ¿qué es lo que pasa? bueno en este caso hay que esperar bueno una vez que esperé pues ya termino el proceso pues estos señores sucede cuando yo escribo o hago un componente mal pues no se alarmen no se preocupen técnicamente pues tiene que esperar un tiempo para que esto siga o continúe trabajando aquí pues no tienen el riesgo no pasan el riesgo de que alguna cosa se borre pues aquí creo que ustedes deberían de tener más menos preocupación en esta parte luego de esto pues voy a entrar al modo configuración y pues lo que me había faltado denominar es entrar a la interfaz Gigabit 0 pleca 1 y establecer no vamos a poner señores que es una VLAN aquí lo que vamos a establecer es que esta interfaz será denominada como SwitchPort modo Tron Tron Cal señores esto es más que todo para que este cable que está aquí establecido deje pasar las dos milanes que yo quiero que se establezcan a lo que es el router recuerden que aquí solamente se trabaja con un propio cable y pues ahí es donde ustedes tienen que comprender esa parte bueno una vez establecido esto pues queda comprobar el modelo de prueba en esta parte pues le damos Fast Forward Time y comprobamos como podrán ver la comunicación se establece en ambas partes de vez en cuando pues como ustedes se fijan hubo una falla o un error en el primer envío de paquete pero esto se debe a que el esquema o lo que es la red tiene que acostumbrarse a la ruta que está tomando recuerden que esta configuración está haciéndose en limpio y también hay que denominar que no sería lo mismo si el computador estuviera directamente conectado al router aquí pues tiene que ver muchas cosas recuerden que este es un dispositivo inteligente y este también es un dispositivo inteligente en este caso pues la conversión o relación que se amplía en estos dos pues ya es un poco dilatado ya que quieren demostrar la misma interacción que ellos tienen bueno una vez establecido hay que denominar las siguientes partes en este caso recuerden que les había establecido que direcciones IP deben de tener en primera instancia hay comunicación con el router ¿verdad? al estar como al tener la conexión únicamente con lo que podría ser la puerta de enlace en este caso si yo pongo lo que es la 126 que es la dirección IP del router por si quiero tener el servicio que me está ofertando y de igual manera según esta computadora que como default gateway la dirección IP de la encapsulación 2 una vez establecido esto pues de igual manera sigo teniendo comunicación ¿ya? ahora pues queda comprobar si estos dos elementos tienen comunicación entre sí en este caso pues déjenme decirles que la comunicación entre estos dos componentes sí se establece ¿ya? y se hace por esta pequeña parte ahora ustedes me preguntarán pero profesor esa dirección IP es de un rango ¿verdad? y esta dirección IP es de otro rango son distintas vilanes y yo creo que aquí debería haber una explicación de por qué hay conexión esto ya va dependiendo de lo que es el router señores ya que si en un caso yo hago la simulación déjenme explicarles que vamos a establecer el método de búsqueda en este caso yo envíe un mensaje de esta computadora acá no quiere decir que el mensaje irá directamente a la computadora ¿qué es lo que pasa aquí? que en este mismo cable hay dos conexiones dos conexiones que están acopladas y que tienen que relacionarse entre sí ya que están ocupando lo que podría decirse el mismo espacio entonces una vez que ellos envían el mensaje su intermediario ¿quién es? lo que es el router una vez establecido eso pues el router recibe lo que es la señal o recibe lo que es este ya en este caso el mensaje que estaba esperando ¿ya? y después regresa al mensaje donde se fue originado el envío y dando resultado de que fui enviado satisfactoriamente bueno en este caso señores también tengo que denominar que estamos trabajando bajo una misma interfaz pero si ustedes se fijan en algo cada subinterfaz correspondiente a su interfaz las tres en este caso la 0 pleca 0 la 0 pleca 10 la 0 pleca 0.10 la 0 pleca 0.20 las tres señores tienen la misma dirección MAC donde esto pues se hace más común o se hace más específico que las tres tengan relaciones entre sí en este caso es uno de los motivos también de por qué tenemos conexión con esta computadora ¿ya? es un motivo muy importante que hay que establecer en este caso también podemos definir que si yo le quitara lo que es este la pasarela ¿va? y dejara previsto esta parte ellos ya no estarían trabajando con el servicio de lo que otorga lo que es el router obviamente la comunicación sigue establecida ¿verdad? entre los componentes entre ellos y el router pero ya no trabajarían por parte para establecer la comunicación ya que ahora pues el mensaje es directo al router ya el router no es administración no es una pasarela para las componentes que están aquí siempre y cuando tengamos una dirección IP como puerta de enlace ya que la puerta de enlace es la que me brinde el servicio correspondiente si no lo tengo no lo obtendré pero si lo tengo pues tendré comunicación con todo así que ahí en esta parte pues muchos ojos ¿verdad? ya está creada la Adobe LAN ya está creada el router con sus respectivas dos encapsulaciones y pues recuerden que si ustedes realizan cualquier tipo de cosa pues aprecien lo que ustedes ven bien en este video bueno en esta parte pues concluyo lo que es la configuración y si en algún dado caso ustedes quieren establecer o quieren aumentar el crecimiento de esta parte ustedes pueden crear un mismo router ¿verdad? o una misma conexión con la interfase disponible que tiene lo que es el router ¿ya? técnicamente lo que se tendría que hacer aquí es generar lo que podría hacerse la línea o más que todo también establecer por así decirlo la denotación en este caso el place note ¿verdad? luego en esta parte señores si ustedes podrían trabajar con una VLAN 30 y aquí una VLAN 40 lo pueden establecer y pueden establecerlo trabajando bajo el mismo sistema de también de su meteoro dando origen que aquí trabajarían con otro segmento de red ¿ya? en este caso pues si estos quieren trabajar con el servicio que otorga lo que es el router aquí no se preocupen ya aquí no tendrá comunicación con esta computadora bueno señores eso ha sido todo por hoy pues espero que bien hayan entendido pues cualquier pregunta estoy abierto a la sugerencia tanto en lo que es la red social del modo y lo que posiblemente sea comentario de lo que es el propio video en este caso pues me despido de ustedes y pues hasta la próxima lo que es